...palabra y termina siempre, indefectiblemente... Es muy grave, para mí existe un racismo, no de lo más grave del mundo, es un racismo importante en la sociedad, no en los poderes públicos en Argentina, es una vergüenza que un funcionario, alguien del Estado discriminado... Pero te quiero decir algo, que acá en la Ciudad de Buenos Aires hubo varios intentos, y permanentemente hay intentos, de restringir los derechos humanos en materia de educación, en materia de salud, para... No, es más, si sos porteño o no sos porteño, hoy mismo el PRO tiene un programa de cobertura porteña, que es una engaña pichanga, porque te mandan una tarjetita a tu casa para tu nene, como si fuera una novedad que tenés hospitales públicos, pero en realidad eso tiene por objeto que el que recibió la tarjetita, porque es un niño que vive en la ciudad, tiene un médico de cabecera asignado, pero el que no es nacido en Buenos Aires, no viene en igualdad de condiciones a hacer la cola, es una verdadera... Pero eso no se puede hacer, es claramente inconstitucional. Eso ya fue un invento, fue un mal invento de la RUA, que era el de los médicos de cabecera, que tenía por objeto restringir a quienes venían de provincia, a ir a un hospital o lo que sea, y ahora se prolongó y se agarró con este cobertura porteña. Lo que pasa es que, a ver, más amparos de los que vinimos presentando... Y hay una cosa que yo percibo que también es esta. Cuando la autoridad legitima la discriminación, el empleado público, el que está al final de la cadena, la sobreactúa. Esto lo vivimos, o en Buenos Aires, cuando Macri o Rodríguez Larreta emiten cosas que son discriminatorias, eso se repercute en la base. O, por ejemplo, lo veíamos. En el gobierno estaba Zapatero, en España. Pero, sin embargo, había conductas discriminatorias en los aeropuertos contra los sudacas o contra los migrantes que venían de sobreactuaciones de gobiernos anteriores o del alcalde del municipio. O sea, o, por ejemplo, a Berlusconi en Italia, para darte un caso, cuando arranca criticando a los gitanos o qué sé yo, había violencia institucional por el discurso xenófobo de la autoridad. María José, países del mundo que vos los podés tomar como referencias aproximadas de lo que es el ideal de integración de pueblos, de no discriminación. ¿Por dónde arrancarías? A ver, en ese aspecto de diversidad, yo te diría que Argentina, porque a pesar de que está esta discriminación, comparado con otros países, somos muy interesantes como amalgama de diversidades. Igual, tanto en Latinoamérica, porque yo he visitado, bueno, yo he visitado toda la provincia argentina, todo el país de Latinoamérica, te diría que, por ejemplo, la discriminación a indígenas, ahora se ha trabajado mucho y se ha cambiado mucho, pero era brutal, Guatemala eran esclavos, y no te estoy hablando del siglo pasado. No, hace 30 años. Sí, no, ni 30, 10, o sea, inclusive, los cambios que han producido... Además en Guatemala es caso de genocidio. Los cambios que han producido Lula y Dilma, en términos de inclusión, color de piel, indígenas, Evo, Correa, nosotros mismos, el cambio es muy importante. El INADI ha tenido un rol muy importante, muy importante, y institucionalmente, por ejemplo, México, que es el segundo instituto a nivel, con las mismas funciones que el INADI, el INADI tiene muchos más años, el Instituto Mexicano tiene cuatro años, hicimos convenios, pero aprendieron cosas de nosotros, nosotros aprendimos cosas de ellos. Después institutos similares con facultades, es decir, en Francia, en Francia hay un instituto similar, y en Inglaterra. Pero los ingleses nos venían a consultar, o sea, en términos de normativa, en términos de jurisprudencia, Argentina tiene mucho para enseñar lo que fue el INADI, incluso todos los países latinoamericanos hicieron consultas y han copiado gran parte de nuestra dinámica, a veces no con autonomía, como tiene el INADI, como un descentralizado. Los que tienen descentralizado son Francia y Gran Bretaña. El de Gran Bretaña, con un presupuesto que era cien veces más que nosotros, pero sin saber muy bien para qué usarlo. Y yo me sentaba y le daba idea, no parábamos de darles idea. Pero es muy importante el trabajo de los municipios. Yo cifré grandes expectativas en nuestra red de ciudades contra la violencia y la discriminación, porque creo que básicamente hay muchas cosas que se pueden cambiar en la cotidianeidad que tienen que ver con el municipio, y los actores provinciales. Yo le dije a Kirchner cuando asumí, ¿tengo alguna restricción, algo que me quiera recomendar? No, 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 estás acá para hacer lo que sabés y lo único que, si vas a mandar una intervención a alguna provincia, avísame. Pero yo le dije, yo le quiero decir que la principal discriminación está en los gobiernos provinciales, porque la principal discriminación está en el sistema de salud y en los hospitales, en las escuelas, en las policías, o sea, policías, escuelas y hospitales discriminan y eso depende de los gobiernos provinciales. Desde que asumió Kirchner hasta ahora, eso cambió mucho, mucho, mucho. Las policías provinciales no tanto, no sé decir. La de Santa. Bueno, ninguna, 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 ninguna. Entonces, hay que trabajar mucho con las instituciones y para evitar las cosas que no queremos que sucedan hay que ponerle mucho protocolo. Esto que, nuestra discusión con Macri y el Borda, tanto para la intervención, por ejemplo, con violencia contra las mujeres, nosotros venimos trabajando mucho con mis amigas feministas de todo el mundo que son expertas, unas en Naciones Unidas, otras funcionarias, el tema central es este, cuando vos no podés dejar librado al azar lo que va a hacer un funcionario. Entonces, si vos, yo sé que es tedioso esto, que todo esté en un protocolo, pero tiene que haber un protocolo de intervención. Entonces, el que no entiende mucho, no sé qué, se tiene que atener al protocolo. Le tenés que poner en un protocolo paso por paso lo que tiene que hacer la persona, sea la enfermera que recibe el caso, sea el médico, protocolo para el aborto, protocolo para la violencia de género, protocolo para las manifestaciones, le das a la policía, al hospital, o a la justicia, cómo tiene que actuar y tiene que haber un protocolo consensuado, acordado, y eso tiene que ser así en todos lados. Hablaste del tema del consumo de marihuana al inicio de la conversación sobre este tópico. Sí. Te pregunto si la solución uruguaya que se está implementando te parece la correcta o tiene falla. No, a ver, veamos cómo funciona. Me parece interesante, pero viste que los uruguayos son bastante gozados en algunas cosas, son muy, ¿cómo te puedo decir? de tomar muchas iniciativas. Fíjate que ellos en muchas oportunidades aún en la ola conservadora tuvieron su plebiscito, resistieron mucho, el agua no la privatizaron, viste muchos servicios públicos cuando todo se privatizaba, ellos no privatizaron. Entonces, no me sorprende que puedan asumir una política donde el Estado cumple un rol. Yo no sé, en un país con las dimensiones de la Argentina, si eso es tan fácil o tan viable, Uruguay es más chico, tal vez tengan que tener un rol los municipios. Pero vos sabías partidaria de desincriminar el ataque al consumidor de movida. Primero, eso aclaremos que ya hay fallos de la Corte que está desincriminado. Lo que pasa es que hay prácticas prácticas que a veces hacen de hecho que las personas sean perseguidas por consumir. ¿Y el consumo vos pondrías cualquier droga o te referís solamente a las blandas? No, yo creo que cualquier droga, por supuesto, cualquier droga, porque nosotros incluso tuvimos en el INAI la iniciativa de tener un grupo de personas usuarias y consumidoras, porque hay graves situaciones de discriminación que si una persona abusa de las drogas, debe estar tratada en el sistema de salud porque está en una situación de enfermedad, de dependencia. O sea, cuando una persona abusa de las drogas, cualquiera sea, la primera droga de la que se abusa es el alcohol, la segunda droga es el cigarrillo, porque hay drogas permitidas, drogas que son negocios, drogas que están prohibidas, pero digamos, en la Argentina el alcohol mata y el cigarrillo mata. Entonces, toda situación de dependencia y abuso de droga, de la que sea, tiene que ser tratada y la persona tiene que tener allanado el camino para entrar al sistema de salud sin estar estigmatizado como un delincuente. A ver, estamos en la línea, reprimir al consumidor no tiene sentido. No, no solo reprimirlo, sino que, primero, ha demostrado que es ineficiente esto. A ver, hay que distinguir consumo de abuso, de sustancias, de cualquiera sea. Entonces, una persona toma una copa de vino, no es un alcohólico. Una persona vive alcoholizada, es alguien que abusa del alcohol o del cigarrillo o de lo que sea. Cuando una persona depende de una sustancia, cualquiera sea, ya tiene una patología que debe ser tratada en el sistema de salud para prevenir para prevenir su muerte. Ahora, si nosotros decimos desde el punto de vista legislativo que el Estado no tiene que reprimir ni considerar delito al que consume alguna droga, ¿cómo le llega la droga a esa persona que quiere comprar libremente? ¿O lo dejaría fabricar, distribuir? ¿Cómo se maneja ese punto? Por eso me parece interesante esta iniciativa que ha asumido primero nosotros de la misma manera decimos que sí al autocultivo, en ese sentido las organizaciones canábicas en Argentina tienen toda una larga lucha y experiencia y los proyectos de ley que nosotros impulsamos en el Congreso Nacional van por esa vía, o sea, autocultivo estaría permitido en proporciones que impliquen que solo es para el consumo personal es más complejo con otro tipo de drogas donde yo veo que obviamente el Estado tiene que tener un rol en la intervención de cuando se administran o cómo se administran todo tipo de sustancias, ¿no? Claro, y digamos, yo estoy en general en contra de reprimir al que consume porque además me parece que todas estas prohibiciones lo único que han generado es la de favorecer al narcotráfico, hay países arruinados con este punto por un mal manejo y hasta te diría por un prejuicio que viene de los Estados Unidos los Estados Unidos se atacaron contra esto es decir, una cosa es el derecho otra cosa es lo que sucede en realidad si vos hasta en la película ves claro entonces, es como muy incoherente a ver lo que para nosotros está claro y yo entiendo que este gobierno tanto con Ernesto como con Cristina lo hicieron durante todos estos años el combate al crimen organizado narcotráfico tráfico de armas trata de personas y el otro punto que es crucial también son los desarmaderos de autos que es el otro eso no está considerado como el mismo nivel de delitos pero cuando nos juntábamos con la ministra agarré ella cuando asume nos explicó claramente que el combate central iba a estar puesto allí en términos de eso desencadenan los más graves delitos y en la otra en la otra punto yo creo que tenemos que avanzar a una legislación que sea más precisa no simplemente dejarlo ligado a la jurisprudencia liberal que tenemos más precisa en términos de autocultivo situaciones de conflicto donde se puede dar el límite entre lo que es el consumidor el comercio y lo que es el delito y el narcotráfico dos minutos finales María José Lobertino hablando de política pregunto ocasionalmente ¿qué te gusta más los cargos ejecutivos o los cargos legislativos? ¿o te gusta ir girando de un lugar a otro? me gustan más los cargos ejecutivos sin duda porque es desde donde mejor se puede hacer con tu propio presupuesto con tus propios objetivos me parece que primero la política no es individual la política es colectiva entonces si uno está en el contexto de un proyecto político tiene que poder ser funcional es como un equipo de fútbol es como un equipo vos te puede gustar jugar de lateral derecho pero el equipo le funciona más que vaya defensor y tenés que defensor es así es como una estrategia que se arma en equipo y si tenés que estar en el banco estás en el banco si tenés que entrar en los últimos cinco minutos vos podés tener vocación de goleador pero en la formación te podés tener que tocar en otro lugar en la medida que tengas las habilidades para estar ahí primero segundo en lo personal por supuesto siempre es mejor estar en un cargo ejecutivo que en el legislativo pero también en el legislativo podés tener que cumplir un rol y definitivamente yo no haría nada para estar en un ejecutivo con el cual yo no comparto ideas o proyectos ahí sí si los que están en el ejecutivo son del partido político contrario o de otra fuerza política el rol en el legislativo se vuelve más importante porque vos dejaste el timonio de tus puntos de vista antagónicos o sea en la ciudad de Buenos Aires nos toca cumplir este rol de somos la fuerza más importante en confrontación con el gobierno de la ciudad y la verdad que la izquierda siempre acusa la convivencia entre kirchnerismo y macrismo en la ciudad bueno eso es chicana política eso yo creo que sí porque tienen que buscar pero primero la izquierda vamos a ver si me acusa Carrera de eso vamos a discutir que sea el diputado yo le tengo gran aprecio al diputado y firmo con él muchos proyectos de ley y él firma conmigo muchos proyectos de ley y nos encontramos frente a todos los conflictos creo que eso es un posicionamiento de campaña electoral yo le pediría que mire sus compañeros de Proyecto Sur cuántas veces votaron el presupuesto al PRO y cuántas veces lo votó frente para la victoria o cuántas veces votaron un aumento de impuestos ahora está en otra posición y se fue del Proyecto Sur pero digamos esto no es teoría hay que analizar ley por ley y me parece que un indicador interesante es ver cómo se votaron los presupuestos cómo se votaron los endeudamientos de la ciudad para analizar un aspecto económico o cómo se votaron leyes cruciales como ideológicamente la despenalización del aborto en la ciudad o cuestiones qué hacemos frente a la fertilización asistida o muerte digna qué hizo el PRO qué hacemos nosotros qué hizo Carrió esos indicadores claros de distintos aspectos ideológicos Lubertino esperamos tenerte nuevamente en el programa la verdad que ha sido un placer conversar con vos sobre tantos temas inclusive hasta coincidencias en un par de puntos y quizás en los principios generales porque la verdad que a veces la política es un tema de medios y no solamente de fines en los fines estamos generalmente de acuerdo discrepamos en los medios para llegar pero creo que han habido nadie te va a decir que está en contra del derecho a la educación el derecho al salud el tema después qué políticas económicas aplicás para garantizar que la frazada del cáncer me parece a mí que aún desde tu punto de vista tu propuesta para que el Estado mande un mensaje en contra de discriminación es importante me parece que Argentina la verdad que es uno de los países que menos tiene discriminación eso no nos puede permitir que nos quedemos bajar la guardia por supuesto porque cada situación indigable yo te quiero contar lo que yo sufro mucho es que tenemos un aprecio muy grande por Bolivia Perú y Paraguay son países que los conozco al detalle admiro a sus poblaciones son países muy progresistas están siempre la gente se manda trabajando y cuando viene un inmigrante aquí que a veces históricamente dice no antes de este paraguayo boliviano eso es tremendo yo diría que es de ignorante discriminar particularmente a los peruanos y a los bolivianos porque es ignorar la riqueza exactamente la riqueza de la historia de esos pueblos son impresionantes son impresionantes no solo por las civilizaciones preexistentes a la conquista vas a volver a estar con nosotros próximamente especialmente ya hablas de mis viajes por Bolivia pero que tema interesante podemos compartir experiencias al respecto gracias por venir amigos seguimos el lunes ya ahí fuera de verga y con análisis electoral y político freno nos vemos muy bien